Y justo ahora reaparece el líder de Al Qaeda mientras se centra la atención del mundo entero. Al-Zawahiri anuncia que una rama de la red terrorista opera ya en la India. Además habla de la intención de este grupo de crear un califato con zonas de Bangladesh y la antigua Birmania.